a todo eso. Y también puede referirse específicamente al sadomaso. Y se pregunta si quería decir que deseaba ser atada, azotada, follada con brutalidad. Lo cual le despierta fantasías aún más fascinantes. Sorprendentes. Fantasías que jamás había alimentado. Se imagina atándola con pañuelos de seda, azotando su hermoso culo, dándole con el látigo. Se imagina detrás de ella que está a cuatro patas, follándola como a un perro, y ella chillándole que le tire del pelo. Y él agarrando un puñado de aquel cabello negro y reluciente, y tirando de él como las riendas de un caballo, de manera que su largo cuello se arquea y se estira, y ella chillando de dolor y placer. Yo quiero rabiar. ¡Ay, Dios mío! La próxima vez que va a Rancho Méndez, semanas después, interminables semanas después, apenas puede respirar cuando baja del coche. Siente una opresión en el pecho y la cabeza ligera. Y se siente culpable, además. Se pregunta, cuando Güero le recibe con un abrazo, si el deseo por su mujer se trasluce en su cara. Y así debe ser cuando ella sale por la puerta de la casa y le sonríe. Carga en brazos al bebé y rodea con el brazo a la niña a la que dice, «Mira, Claudia, tío Fabián está aquí». Siente una punzada de vergüenza, como si hubiera dicho, «Hola, Claudia. Tío Fabián quiere follarse a mami». Con desesperación. Aquella noche la besa. El jodido de Güero les deja solos en la sala de estar para llamar por teléfono. Y están de pie junto al fuego. Y ella huele a mimosas y Fabián cree que su corazón va a estallar y se están mirando y se están besando. Sus labios son sorprendentemente suaves, como melocotones pasados. Se siente mareado. El beso termina y se separan, asombrados, asustados, excitados. Él se aleja hacia el otro lado de la sala. «Yo no quería que esto sucediera», dice ella. «Ni yo». «Ya lo creo que sí». Forma parte del plan. El plan que le explicó Raúl Barrera. Pero Fabián está seguro de que el autor es Adán. Y tal vez el mismísimo Miguel Ángel Barrera. Y Fabián está llevando a cabo el plan. Muy pronto están intercambiando a escondidas besos, abrazos, roces de manos, miradas de complicidad. Es un juego terriblemente peligroso, terriblemente excitante. Flirtear con el sexo y la muerte, porque Güero mataría a ambos si lo descubriera. «No lo creo», dice Pilar a Fabián. «Creo que te mataría a ti. Pero después gritaría, lloraría y me perdonaría». Lo dice casi con tristeza. «No quiere el perdón. Quiere arder en deseos. Jamás puede ocurrir algo entre nosotros», dice «No obstante». Fabián le da la razón. Con palabras. En su mente está pensando «Sí, ya lo creo que sí». «Sí, sucederá. Es mi trabajo, mi tarea, mi misión». «Seduce a la mujer de Güero. Llévatela contigo». Empieza con las palabras mágicas «¿Y si…» Las dos palabras más poderosas de cualquier idioma. «¿Y si nos hubiéramos conocido antes? ¿Y si fuéramos libres? ¿Y si pudiéramos viajar juntos a París, Río, Roma? ¿Y si nos fugáramos? ¿Y si nos lleváramos dinero suficiente para iniciar una nueva vida? ¿Y si… y si… y si… y si…» Son como dos niños que juegan. «¿Y si esas piedras fueran de oro?» Empiezan a imaginar los detalles de su fuga. ¿A dónde irían? ¿Cómo? ¿Qué se llevarían? ¿Cómo podrían huir sin que Güero se enterara? ¿Y sus guardaespaldas? ¿Dónde podrían encontrarse? ¿Y sus hijos? No los abandonaría jamás. Todas estas fantasías compartidas, expresadas en fragmentos de conversaciones, momentos robados a Güero, ya es infiel a Güero en pensamiento y corazón. Y en el dormitorio. Cuando está encima de ella, piensa en Fabián. Güero se siente muy satisfecho de sí mismo cuando ella chilla al alcanzar el orgasmo. Esto es nuevo. Esto es inédito. Pero está pensando en Fabián. Hasta eso le está robando. La infidelidad es completa. Sólo quedan los detalles físicos. La posibilidad conduce a la fantasía. La fantasía se convierte en especulación. La especulación en planificación. Es delicioso planificar esta nueva vida. Lo hacen hasta el mínimo detalle. Como los dos están obsesionados con la ropa, desperdician preciosos minutos hablando de qué se llevarán, qué pueden comprar allí. Allí puede ser París, Roma o Río, según el momento. O detalles más serios. ¿Deberíamos dejar una nota a Güero? ¿Deberíamos irnos juntos o encontrarnos en algún sitio? Si nos reunimos, ¿dónde? Tal vez podríamos marchar por separado en el mismo vuelo, intercambiar miradas de complicidad de fila a fila, un largo y sexualmente tortuoso vuelo nocturno. Después acostar a los niños y encontrarse en la habitación de Fabián del Hotel de París. Rabiar. No, yo no podría esperar, dice ella. Iré al lavabo del avión. Tú me seguirás. La puerta no estará cerrada con llave. No, se encontrarán en un bar de río. Fingirán que no se conocen. Él la seguirá hasta un callejón. La empujará contra una valla. Rabiar. ¿Me harás daño? Si tú quieres. Sí. Entonces te haré daño. Fabián es todo lo contrario de Güero. Sofisticado, apuesto, bien vestido, elegante, sexy y adorable. Muy adorable. Ella está preparada. Le pregunta cuándo. Pronto, dice él. Quiero huir contigo, pero... Pero. El terrible contrapeso de... Y sí. La intrusión de la realidad. En este caso... Necesitaremos dinero, dice Fabián. Yo tengo algo, pero no lo bastante para escondernos el tiempo necesario. Sabe que este tema es delicado. Es el frágil momento en que la burbuja podría estallar. Ahora flota en el aire leve del romance, pero los broseros detalles mundanos podrían reventarla. Compone una máscara de sensibilidad, mezclada con una pizca de vergüenza, y clava la vista en el suelo cuando dice... Tendremos que esperar hasta que consiga más dinero. ¿Cuánto tiempo será? Pregunta ella. Suena herida, decepcionada, al borde de las lágrimas. Fabián tiene que ser cauteloso, muy cauteloso. No mucho, dice. Un año, tal vez dos. Eso es demasiado. Lo siento, ¿qué puedo hacer? Deja la pregunta flotando en el aire, como si no hubiera respuesta. Ella le proporciona la contestación que desea y espera. Yo tengo dinero. No, dice Fabián con firmeza. Jamás. Pero dos años está descartado. Al igual que el flirteo estuvo descartado en su momento, los besos descartados en su momento, la huida... ¿Cuánto necesitaríamos? Pregunta Pilar. Millones, dice él. Por eso tardaré. Puedo retirarlos del banco. Yo no podría. Solo piensas en ti, dice ella. Tu orgullo masculino, tu machismo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Y esa es la clave, piensa Fabián. Ya es trato hecho, ahora que ha invertido la ecuación. Ahora que aceptar su dinero sería un acto de generosidad y altruismo por su parte. Ahora que la ama tanto que es capaz de sacrificar su orgullo, su machismo. No me quieres, dice ella haciendo pucheros. Te quiero más que a mi vida. No me amas lo suficiente para... Sí, dice Fabián. Sí te quiero. Ella le rodea en sus brazos. Cuando vuelve a Tijuana se encuentra con Raúl y le dice que el trato está hecho. Ha tardado meses, pero el tiburón está a punto de comer. Un momento óptimo, piensa Raúl, porque ha llegado el momento de declarar la guerra a Güero Méndez. Pilar dobla y guarda en la maleta con cuidado un pequeño vestido negro, junto con sujetadores, panties y otra ropa interior negra. A Fabián le gusta el negro. Quiere complacerle. Quiere que la primera vez con él sea perfecta. Bueno, a menos que la fantasía sea mejor que el acto. Pero no lo cree. Ningún hombre puede hablar como él lo hace, utilizar esas palabras, abrigar esas ideas y no ser capaz de respaldar al menos algunas. Si ya se pone húmeda cuando habla con él, ¿qué conseguirá cuando la rodee en sus brazos? Le dejaré hacer todo lo que quiera. Piensa. Quiero que haga todo lo que quiera. ¿Me harás daño? Si tú quieres. Sí. Entonces te haré daño. Eso espera. Espera que lo diga en serio. Que su belleza no le intimide y pierda el valor. Que no lo pierda en ningún momento. Porque desea una nueva vida, lejos de este pueblucho de Sinaloa, con su marido y los patanes de sus amigos. Quiere una vida mejor para sus hijos. Una buena educación, cultura. La idea de que el mundo es más amplio y mejor que una grotesca fortaleza oculta en las afueras de una aislada ciudad de las montañas. Y Fabián comparte sus ideas. Han hablado de ello. Le ha hablado de hacer amistades fuera del estrecho círculo de los narcotraficantes. De forjar relaciones con banqueros, inversionistas, incluso artistas y escritores. Pilar lo desea para ella. Lo desea para sus hijos. Durante el desayuno, Güero se había excusado. Momento que Fabián había aprovechado para inclinarse hacia ella. Hoy. Susurró. Y ella sintió un aleteo en el corazón. Fue casi como un pequeño orgasmo. ¿Hoy? Preguntó. Güero se va a inspeccionar sus campos. Dijo Fabián. Sí. Cuando me vaya al aeropuerto me acompañarás. He reservado un vuelo a Bogotá. ¿Y los niños? Por supuesto, dijo Fabián. ¿Puedes meter algunas cosas en una maleta y deprisa? Oye que Güero se acerca por el pasillo. Pilar esconde la maleta debajo de la cama. Güero ve ropa esparcida por la habitación. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando en deshacerme de algunas cosas viejas, dice ella. Las llevaré a la iglesia. ¿Después irás de compras? Pregunta él con una sonrisa. Le gusta que vaya de compras. Le gusta que gaste dinero. Él la alienta. Es probable. Me voy, dice Güero. Estaré fuera todo el día. Puede que no venga hasta mañana. Ella le da un beso cariñoso. Te echaré de menos. Yo también. Tal vez me agencie una nena para que me dé calor. Ojalá, piensa ella. Entonces no vendrías a nuestra cama con tanta desesperación. Tú no, dice en cambio. Tú no eres como esos viejos gomeros. Y quiero a mi esposa. Y yo quiero a mi marido. ¿Fabián se ha ido ya? No, creo que está haciendo el equipaje. Iré a despedirme de él. Y dale un beso a los niños. ¿Aún no se han dormido? Por supuesto. Pero les gusta saber que les has besado antes de marcharte. Él la besa de nuevo. Eres toda mi vida. En cuanto sale, Pilar cierra la puerta y saca la maleta de debajo de la cama. Adán se despide de su familia. Entra en la habitación de Gloria y la besa en la mejilla. La niña sonríe. Pese a todo, sonríe, piensa Adán. Es tan alegre, tan valiente. Al fondo, el pájaro que le compró en Guadalajara gorgea. ¿Le has puesto nombre al pájaro? Pregunta Adán. Gloria. ¿Como tú? No, ríe ella. Como Gloria Trevi. ¿Ah? Te vas, ¿verdad? Sí. Papá. Solo una semana o así. ¿A dónde? A muchos sitios. Costa Rica, tal vez Colombia. ¿Por qué? Porque quiero comprar café para los restaurantes. ¿No puedes comprarlo aquí? No es bastante bueno para nuestros restaurantes. ¿Puedo ir contigo? Esta vez no. Tal vez la próxima. Sí, hay una próxima, piensa. Si todo va bien en Badiraguato, en Culiacán y en el puente del río Magdalena, donde va a encontrarse con los Orejuela. Si todo va bien, mi amor. Si no, siempre ha tomado la precaución de que Lucía sepa dónde están los seguros de vida. Cómo acceder a las cuentas bancarias de las Caimán, los valores de las cajas de seguridad, las carteras de inversiones. Si las cosas van mal en este viaje, si los Orejuela arrojan su cuerpo desde el puente, su esposa y su hija tendrán la vida asegurada. Y también Nora. Ha dejado una cuenta bancaria e instrucciones a su banquero particular. Si no vuelve de su viaje, Nora contará con fondos suficientes para iniciar un pequeño negocio, una nueva vida. —¿Qué quieres que te traiga? —pregunta a su hija. —Bastará con que vuelvas —contesta la niña. —La intuición de los niños, piensa. Te leen la mente y el corazón con misteriosa precisión. —Te traeré una sorpresa —dice. ¿Le das un beso a papá? Siente los labios secos en su mejilla y los delgados brazos que rodean su cuello aferrándose. Se le parte el corazón. Siempre le cuesta separarse de ella. Y por un momento considera la posibilidad de no ir, salir de la pista secreta y dedicarse solo a sus restaurantes. Pero es demasiado tarde para eso. La guerra con Güero se avecina y si no le matan, Güero les matará a ellos. De modo que endurece su corazón, interrumpe el abrazo y se levanta. —Adiós, mi alma —dice—, te llamaré todos los días. Se vuelve a toda prisa para que no vea las lágrimas en sus ojos. Le aterrarían. Sale de su cuarto y Lucía está esperando en la sala de estar con su maleta y la chaqueta. —Una semana más o menos —dice Adán—. Te echaremos de menos. —Yo os echaré de menos. La besa en la mejilla, coge la chaqueta y camina hacia la puerta. —¿Adán? —¿Sí? —¿Te encuentras bien? —Sí —dice, un poco cansado. —A lo mejor puedes dormir en el avión. —A lo mejor. Va a abrir la puerta, pero da media vuelta. —Lucía, ya sabes que te quiero. —Yo también te quiero, Adán. Lo dice en tono de disculpa. Lo es, más o menos. Una disculpa por no hacer el amor con él, por convertir la cama en un lugar frío, por su incapacidad de conseguir que las cosas sean diferentes, de decirle que eso no significa que no le ame todavía. Él sonríe con tristeza y se va. Camino del aeropuerto llama a Nora para decirle que esta semana no se verán. Tal vez nunca, piensa cuando cuelga. Depende de lo que suceda en Culiacán, donde los bancos acaban de abrir. Pilar retira siete millones de dólares de tres bancos diferentes de Culiacán. Dos de los directores empiezan a poner pegas y quieren consultarlo previamente con el señor Méndez, ante el horror de Fabián, que ha descolgado el teléfono. Pero Pilar insiste e informa a los acobardados directores de que ella es la señora Méndez, no un ama de casa vulgar, dilapidando la asignación mensual. Cuelgan el teléfono. Recibe su dinero. Antes incluso de llegar al avión, Fabián la convence de que envíe por giro telegráfico dos millones a cuentas esparcidas por bancos de todo el mundo. Ahora podremos vivir, dice. No podrá encontrarnos, ni encontrar el dinero. Meten a los niños en el coche y van hacia el aeropuerto para subir a un vuelo privado con destino a Ciudad de México. ¿Cómo has organizado esto? Pregunta Pilar a Fabián. Tengo amigos influyentes, contesta Fabián. Pilar se queda impresionada. Güerito es demasiado pequeño para comprender lo que está pasando, por supuesto, pero Claudia quiere saber dónde está papá. Estamos jugando con papá, explica Pilar, como si fuera el escondite. La niña acepta la explicación, pero Pilar se da cuenta de que está preocupada. El trayecto hasta el aeropuerto es aterrador y emocionante. Siempre están mirando atrás, preguntándose si Güero y sus sicarios les persiguen. Después llegan al aeropuerto y se dirigen hacia la pista donde está esperando el avión privado, esperando el permiso para despegar. Fabián mira por la ventanilla y ve que Güero y un puñado de hombres llegan en dos jeeps. El director del banco le habrá telefoneado. Pilar le está mirando con los ojos como platos por el terror. Y la excitación. Güero salta del jeep y Pilar le ve discutir con un policía de seguridad y luego la mira a ella a través de la ventanilla del avión. Está señalando el avión. Y entonces Fabián se inclina hacia adelante con frialdad, la besa en los labios y se vuelve hacia la cabina. Vámonos, ordena. El avión empieza a rodar sobre la pista. Güero vuelve a subir al jeep y corre en persecución del avión. Pero Pilar siente que las ruedas se levantan, se elevan en el aire y Güero y el pequeño mundo de Culiacán se hacen cada vez más pequeños. Pilar siente ganas de arrastrar a Fabián hasta el pequeño lavabo del avión y tirárselo allí dentro. Pero los niños la están mirando, así que tiene que esperar. Y la frustración y la excitación no hacen más que aumentar. Vuelan primero a Guadalajara para repostar. Después vuelan a Ciudad de México, donde abandonan el avión privado y suben a un vuelo turístico, a Belice, donde ella cree que bajarán, irán a algún complejo turístico de la playa y podrá relajarse un poco. Pero en el aeropuerto de Belice cambian de avión otra vez y toman otro vuelo a San José de Costa Rica, donde ella cree que descansarán unos dos días como mínimo. Pero facturan el equipaje en un vuelo a Caracas y no suben a bordo. En cambio suben a otro vuelo comercial, a Cali, Colombia, con pasaportes diferentes y nombres falsos. Es todo tan estimulante y excitante. Y cuando por fin llegan a Cali, Fabián le dice que van a quedarse unos días. Toman un taxi hasta el Hotel Internacional, donde Fabián les consigue dos habitaciones contiguas bajo nombres diferentes de nuevo. Y ella experimenta la sensación de que va a estallar, mientras están todos sentados en una habitación, hasta que los niños se duermen agotados. Él la toma por la muñeca y la conduce a su habitación. «Quiero ducharme», dice Pilar. «No». «¿No?» «No es una palabra que esté acostumbrada a oír. Quítate la ropa ya». «Pero...» Fabián la abofetea. Después se sienta en una silla del rincón y la mira mientras ella se desabrocha la blusa y se la quita. Se quita los zapatos de una patada, se baja los pantalones y se queda en ropa interior negra. «Fuera». «Dios, la polla está palpitando. Sus pechos blancos aplastados contra el sujetador negro son tentadores. Quiere tocarlos, acariciarla. Pero sabe que eso no es lo que ella desea y no osa decepcionarla». Pilar se desabrocha el sujetador y sus pechos caen, pero solo un poco. Después se quita los pantis y le mira. «¿Y ahora qué?» Pregunta al tiempo que enrojece violentamente. «Sobre la cama». Dice. «A cuatro patas. Exhibete». Está temblando cuando sube a la cama y baja la cabeza entre las manos. «¿Estás mojada para mí?» Pregunta Fabián. «Sí». «¿Quieres que te folle?» «Sí». «Di por favor». «Por favor». «Aún no». Se quita el cinturón, agarra las manos de Pilar, las levanta. «Dios, qué bonitos son sus pechos cuando tiemblan». Rodea las muñecas con el cinturón y después lo pasa alrededor de la barandilla de la cabecera de la cama. Agarra un puñado de pelo, tira su cabeza hacia atrás. Arquea su cuello. La cabalga como a un caballo. Al tiempo que azota su grupa, la conduce hasta el final. A Pilar le encanta el sonido de las palmadas, el escozor. Lo siente muy dentro de ella, una vibración que la conduce al orgasmo. Duele. Rabiar. Pilar está rabiando. Su piel arde, su culo arde, su coño arde cuando él la acaricia, la bofetea, la folla. Se retuerce en la cama de rodillas, con las muñecas inmovilizadas, atada a la cabecera de la cama. El dolor es fantástico porque ha esperado mucho tiempo. Meses, sí, de flirteo. Después las fantasías, después los planes, pero también la emoción de la huida. ¡Ay, ay, ay, ay! La golpea al ritmo de sus gemidos. Pam, 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 pam. «Voy a morir, voy a morir», gime ella. «Voy a volar», chilla. Después grita. Un largo, gutural y tembloroso grito. Pilar sale del cuarto de baño y se sienta en la cama. Le pide que suba la cremallera de su vestido. Él obedece. Su piel es hermosa y su pelo. Acaricia su pelo con el dorso de la mano y besa su cuello. «Más tarde, mi amor», ronronea ella. «Los niños están esperando en el coche». Fabián vuelve a acariciarle el pelo. Con la otra mano le roza el pezón. Ella suspira y se inclina hacia atrás. No tarda en estar de cuatro patas otra vez. Esperando. Él la hace esperar. Le encanta hacerla esperar. A que se corra dentro de ella. Él la agarra del pelo y tira su cabeza hacia atrás. Entonces Pilar siente el dolor alrededor de su garganta. Al principio piensa que es otro juego sadomaso, que la está estrangulando, pero no se detiene y el dolor es... se retuerce, arde, rabiar. Se revuelve y sus piernas patalean de forma involuntaria. «Esto es por don Miguel Ángel, bruja», susurra Fabián en su oído. «Te envía su amor». Aprieta y tira hasta que el cable le secciona la garganta, después las vértebras y luego la cabeza da un salto antes de caer en el suelo de cara con un golpe sordo. La sangre salpica el techo. Fabián levanta la cabeza por el lustroso pelo negro. Sus ojos sin vida le miran. La guarda en una nevera portátil y después mete la nevera dentro de una caja que ya lleva puesta la dirección. Envuelve la caja con varias capas de cinta de embalar. Después se ducha. La sangre de Pilar baila sobre sus pies antes de desaparecer por el desagüe. Se seca, se pone ropa limpia y sale a la calle con la caja donde un coche está esperando. Los niños van sentados en el asiento trasero. Fabián sube con ellos e indica a Manuel con una seña que se ponga en marcha. «¿Dónde está mamá?». «¿Dónde está mamá?», pregunta Claudia. «Se reunirá con nosotros allí». «¿Dónde?». Claudia se pone a llorar. «Un lugar especial», dice Fabián. «Una sorpresa». «¿Cuál es la sorpresa?», dice Claudia, seducida. Deja de llorar. «Si te lo dijera no sería una sorpresa, ¿verdad?». «¿La caja también es una sorpresa?». «¿Qué caja?». «La que has puesto en el maletero», dice Claudia. «¿Te he visto?». «No», dice Fabián. «Es algo que tengo que enviar por correo». Entra en la oficina postal y deja la caja sobre el mostrador. «Es sorprendentemente pesada», piensa, la cabeza de Pilar. Recuerda su abundante cabello. Su peso, cuando jugaba con él, lo acariciaba durante el cortejo. «Era maravillosa en la cama», piensa. Siente algo horrorizado, teniendo en cuenta lo que acaba de hacer, lo que está a punto de hacer, un escalofrío de deseo sexual. «¿Cómo quiere que lo enviemos?», pregunta el funcionario. «Para esta noche». El funcionario lo deposita sobre una balanza. «¿Lo quiere certificado?». «No». «De todos modos va a ser caro», dice el funcionario. «¿Está seguro de que no quiere que lo envíe urgente?». «Tardará dos o tres días en llegar». «Tiene que llegar mañana», dice Fabián. «¿Un regalo?». «Sí, un regalo». «¿Una sorpresa?». «Eso espero», dice Fabián. «Paga el envío y vuelve al coche». Claudia se ha asustado otra vez durante la espera. «Quiero a mamá». «Voy a llevarte con ella», dice Fabián. El puente de Santa Isabel salva una garganta del mismo nombre, a través de la cual, 210 metros más abajo, el río Magdalena, corre sobre rocas afiladas en su largo y tortuoso viaje, desde su origen en la cordillera occidental hasta Mar Caribe. Durante su trayecto atraviesa casi toda Colombia central y pasa cerca, aunque no las cruza, de las ciudades de Cali y Medellín. Adán comprende por qué los hermanos Orejuela han elegido este lugar. Está aislado y desde cualquier extremo del puente es posible detectar una emboscada desde varios cientos de metros de distancia». «Al menos eso espero», piensa Adán. «La verdad es que podrían estar cortando la carretera detrás de mí en este mismo momento y no me enteraría. Pero es un riesgo que hay que correr. Sin la fuente de cocaína de los Orejuela, el pasador no puede confiar en ganar la guerra contra Güero y el resto de la Federación. Una guerra que, a estas alturas, debería estar irrevocablemente declarada». El tiburón ya tendría que haberse fugado con Pilar Méndez tras convencerla de que robara millones de dólares a su marido. Tendría que aparecer aquí, en cualquier momento, con el dinero para seducir a los Orejuela y lograr que abandonen la Federación. Todo es parte del plan de tío para vengarse de Méndez, convirtiéndole primero en un cornudo y después añadiendo a la humillación que sea su esposa quien aporte el dinero para declararle la guerra. «O quizá Fabián está colgado de un poste telefónico con la boca llena de plata y los Orejuela vienen a asesinarme». «Oye el sonido de otro coche que se acerca por detrás. ¿Balas en la espalda o Fabián con el dinero?», se pregunta. Se vuelve para ver Fabián Martínez con un conductor y en el asiento trasero los hijos de Güero. «¿Qué coño está pasando?». Adán sale del coche y se acerca. «¿Tienes el dinero?», pregunta a Fabián. Fabián exhibe su sonrisa de estrella de cine. «¿Con una prima?». Entrega la maleta con los cinco millones a Adán. «¿Dónde está Pilar?», pregunta Adán. «Camino de casa», dice Fabián, con una sonrisa torcida que pone la carne de gallina a Adán. «¿Se ha ido sin sus hijos?», pregunta. «¿Qué están haciendo aquí?». «¿Qué?». «Sólo estoy siguiendo las instrucciones de Raúl», dice Fabián. Adán. Señala al otro lado del puente, por donde se está acercando poco a poco un Land Rover negro. «Espera aquí», dice Adán. Coge la maleta y empieza a cruzar el puente. «¿Es aquí donde nos encontraremos con mamá?», oye Fabián, que pregunta la niña. «Sí», contesta. «¿Dónde está? ¿Está con esa gente?», pregunta Claudia y señala el coche que hay al otro lado del puente, del cual están bajando los Orejuela. «Creo que sí», dice Fabián. «Quiero ir allí». «Tendrás que esperar unos minutos», dice Fabián. «Quiero ir ahora». Antes tenemos que hablar con esos hombres. Adán camina hacia el centro del puente, tal como habían acordado. Siente las piernas rígidas a causa del miedo. «Si hay un francotirador en las colinas, soy hombre muerto», se dice. «¿Pero podrían haberme matado en cualquier momento desde que llegué a Colombia? Así que querrán oír lo que voy a decirles». Llega a la mitad del puente y espera, mientras los Orejuela se acercan. Dos hermanos, Manuel y Gilberto, bajos, morenos y achaparrados, se estrechan la mano. «¿Hablamos de negocios?», pregunta Adán. «Para eso hemos venido», contesta Gilberto. «Vosotros habéis pedido este encuentro», añade Manuel. Con brusquedad, piensa Adán, con rudeza. «Y le da igual. Por lo visto la dinámica será que Gilberto se incline por el pacto y Manuel se resista». «Muy bien. Empecemos». «Voy a sacar a nuestro pasador de la federación», dice Adán. «No obstante, quiero asegurarme de que nuestras relaciones con Colombia continuarán». «Nuestras relaciones con Abrego», dice Manuel, «y con la federación». «Muy bien», dice Adán. «Pero por cada kilo de vuestra cocaína que la federación maneja, maneja cinco kilos de Medellín». Se da cuenta de que ha tocado un punto débil, sobre todo en Gilberto. Los hermanos están celosos de sus rivales más poderosos de Medellín y son ambiciosos. Ahora que la DEA norteamericana está machacando el cártel de Medellín y sus sucursales de Florida, se presenta una oportunidad para los Orejuela de dar un paso adelante. «¿Nos estás ofreciendo un acuerdo en exclusiva?», pregunta Gilberto. «Si dejáis que me ocupe de vuestra cocaína», dice Adán, «sólo comerciaríamos con producto de Cali». «La oferta es muy generosa», dice Manuel. «Pero a don Abrego le sabría mal que os mantuviéramos en el negocio y nos negaría el suyo». «Pero Gilberto está buscando una respuesta a eso», piensa Adán. «Se siente tentado». «Don Abrego es el pasado. Nosotros somos el futuro», dice Adán. «Cuesta creerlo», dice Manuel, «cuando el jefe de vuestro pasador está en la cárcel». «Da la impresión de que los poderes fácticos de México creen que Abrego es su futuro y, después de él, Méndez». «Derrotaremos a Méndez». «¿Por qué estás tan convencido?», pregunta Manuel. «Tendréis que luchar contra Méndez y Abrego apoyará a Méndez, al igual que los otros pasadores y los federales». «No te ofendas, Adán Barrera, pero la verdad es que creo estar mirando a un hombre muerto, ofreciéndome la exclusiva de dejar de trabajar con los vivos para trabajar con los muertos». «¿Cuánta cocaína podrás manejar desde la tumba?». «Nosotros somos el pasador de los Barrera», dice Adán. «Ya hemos ganado antes y volveremos a...». «No», dice Manuel. «Perdóname de nuevo, pero vosotros ya no sois el pasador de los Barrera. Tu tío, estoy de acuerdo, habrá podido vencer a Abrego y a Méndez y a todo el gobierno mexicano. Pero tú no eres tu tío. Eres muy inteligente, pero el cerebro solo no es suficiente. ¿Hasta qué punto eres duro?». «Te diré la verdad, Adán. Me pareces blando. No me pareces un hombre lo bastante duro para cumplir lo que dices. Lo que tendrás que hacer». Adán asiente. Y después pide permiso para abrir la maleta que tiene a los pies. Recibe el permiso, se inclina, la abre y enseña el dinero que hay dentro. «Cinco millones del dinero de Güero Méndez». «Le dimos por el culo a su mujer y la obligamos a darnos el dinero. Bien, si todavía creéis que no podemos vencerle, tomad este dinero, matadme a tiros, arrojad mi cuerpo por el puente y seguid recibiendo vuestra limosna de la Federación. Si decidís que podemos derrotar a Méndez, aceptad este dinero, como un gesto de buena voluntad y un adelanto de los muchos millones que vamos a ganar juntos». Su expresión es serena, pero deduce de la expresión de los hermanos que podría pasar cualquier cosa. Fabián también. Y las instrucciones del tiburón, en este caso, son muy claras. Órdenes de Raúl dictadas por el legendario M1. «Vengan», dice Fabián a los niños. «¿Vamos a ver a mamá?», pregunta Claudia. «Sí». Fabián, la toma de la mano, se sube a güerito al hombro y empieza a andar hacia el centro del puente. «Mi esposa, mi esposa linda». Los gritos de Güero resuenan en la desierta y espaciosa casa. Los criados se han escondido. Los guardaespaldas esperan fuera. Mientras Güero pasea tambaleante por la casa, derriba muebles, destroza cristales, se arroja sobre el sofá de piel de vaca y sepulta la cara en la almohada mientras solloza. «Ha encontrado una simple nota. Ya no te quiero. Me he ido con Fabián y me he llevado a los niños. Se encuentran bien. Tiene el corazón partido. Haría cualquier cosa por recuperarla. La perdonaría. Se reconciliarían. Se lo dice a la almohada. Después levanta la cabeza y aúlla. «Mi esposa, mi esposa linda». Los guardaespaldas, la docena de sicarios que vigilan los muros y puertas de la estancia, le oyen desde fuera. Les asusta. Y ya estaban nerviosos desde la detención de Miguel Ángel Barrera, pues saben que se avecina una guerra, una reorganización seguro y suelen ir acompañadas de derramamiento de sangre. Y ahora el jefe está en la casa bramando como una mujer para que todo el mundo le oiga. Es inquietante. Y todo el día ha sido igual. Una furgoneta de FedEx se acerca por la carretera. Un montón de AK-47 apuntan hacia ella. Los guardias detienen la furgoneta antes de que llegue a la puerta. Uno de ellos apunta con una metralleta al conductor mientras los demás registran la parte posterior de la furgoneta. «¿Qué quieres?», preguntan al aterrorizado conductor. «Traigo un paquete para el señor Méndez». «¿De quién?». El conductor señala la dirección del remitente en la etiqueta. «De su mujer». El guardia está preocupado. Don Güero dijo que no debían molestarle. Pero si es de la señora Méndez, habrá que aceptarlo. «Se lo llevaré», dice. «Lo tiene que firmar». El guardia apunta el cañón del arma a la cara del conductor. «¿Lo puedo firmar yo por él, ¿verdad?», pregunta. «Por supuesto, faltaría más». El guardia firma, lleva el paquete a la casa y toca el timbre. Una criada acude a la puerta. Don Güero no quiere que... Un paquete de la señora, Federal Express. Güero aparece detrás de la criada. Tiene los ojos hinchados, la cara congestionada, la nariz llena de mocos. «¿Qué pasa?», pregunta con brusquedad. «Maldita sea», dije. «Un paquete de la señora». Güero lo coge y cierra la puerta de golpe. Güero abre la caja. Al fin y al cabo es de ella. Abre la caja y ve la pequeña nevera portátil. La abre y ve el reluciente pelo negro, los ojos muertos, la boca muerta y entre sus dientes una tarjeta. Güero se pone a chillar. Los guardias, presas del pánico, abren la puerta a patadas y entran. Irrumpen en la sala y ven al jefe parado delante de una caja sin dejar de chillar. El guardia que entró el paquete mira dentro de la caja, se agacha y vomita. La cabeza cercenada de Pilar descansa sobre el lecho de su propia sangre, con los dientes apretados alrededor de una tarjeta. Dos guardias más toman agüero de los brazos y tratan de llevárselo. Pero él planta los pies en el suelo y sigue gritando. El otro guardia se seca la boca, se recupera y coge la nota de la boca de Pilar. El mensaje es absurdo. «Hola, mamada». Los demás guardias intentan acercar a Güero al sofá, pero él se apodera de la nota, la lee, palidece más todavía, si eso es posible, y grita «Dios mío, mis niños, ¿dónde están mis niños?». «¿Dónde está mi madre? Yo quiero a mi madre». Claudia brama porque no ve a su madre en el puente, solo un puñado de hombres desconocidos que les miran. Güerito se contagia de su pánico y empieza a llorar. Claudia no quiere abrazos ahora. Se retuerce en los brazos de Fabián. «¡Mi madre!», grita «¡Mi madre!». Pero Fabián sigue caminando hacia el centro del puente. Adán le ve acercarse, como una pesadilla, una visión del infierno. Adán se siente paralizado, con los pies clavados a la madera del puente. Y así se queda mientras Fabián sonríe a los hermanos Orejuela. Don Miguel Ángel Barrera da por sentado que su sangre corre por las venas de su sobrino. Dice «Adán cree en los números, en la ciencia, en la física. Es en ese preciso momento, cuando comprende la naturaleza del mal, que el mal posee un impulso propio, el cual, una vez puesto en marcha, no puede detenerse. Es la ley de la física. Un cuerpo en descanso tiende a mantenerse en descanso. Un cuerpo en movimiento tiende a mantenerse en movimiento. Hasta que algo lo detiene. Y el plan de Tío es, como de costumbre, brillante. Incluso en su absoluta depravación, inspirada por el crack, es muy agudo en la percepción de la naturaleza humana. En eso reside el genio de Tío. Sabe que un hombre incapaz de poner un gran mal en movimiento carece de energía para detenerlo una vez en marcha. Que lo más difícil del mundo no es reprimirse de cometer maldades, sino plantarles cara y frenarlas. Interponer la vida en el camino de un maremoto. Porque las cosas son así, piensa Adán, mientras su cabeza da vueltas. Si impido esto, demostraré debilidad ante los Orejuela. Una debilidad que, a la corta o a la larga, comportará consecuencias fatales. Si muestro la más mínima desunión con Fabián, somos hombres muertos. El genio de Tío consiste en colocarme en esta posición, a sabiendas de que no me queda ninguna alternativa. —Quiero a mamá —chilla Claudia. —¡Shh! —susurra Fabián. —Te voy a llevar con ella. Fabián mira a Adán esperando la señal. Y Adán sabe que va a darla. —Porque tiene que proteger a una familia, piensa Adán, y no existe otra elección. Es la familia de Méndez o la mía. Si Parada hubiera estado presente, lo hubiera expresado de otra manera. Habría dicho que, en ausencia de Dios, sólo existe la naturaleza, y las leyes de la naturaleza son crueles. Que lo primero que hacen los nuevos líderes es matar a la prole de los antiguos. Sin Dios sólo existe una cosa, la supervivencia. —Bien, Dios no existe —piensa Adán. Asiente. Fabián arroja a la niña desde el puente. Su cabello se eleva como alas inútiles y se precipita al fondo, mientras Fabián agarra al pequeño y lo tira por encima de la barandilla de un solo movimiento. Adán se obliga a mirar. Los cuerpos de los niños caen 210 metros y se estrellan contra las rocas. Entonces mira a los hermanos Orejuela, que han palidecido de horror. La mano de Gilberto tiembla cuando cierra la maleta, la levanta y retrocede por el puente. Abajo, el río Magdalena, se lleva los cuerpos y la sangre. Nueve. Días de los muertos. ¿No habrá nadie capaz de librarme de este cura turbulento? Enrique II. San Diego, 1994. Es el Día de los Muertos. Un gran día en México. La tradición se remonta a la época ácteca y rinde honor a la diosa Mixtecacihuatl, la Señora de los Muertos. Pero los sacerdotes españoles la maquillaron y la trasladaron de mediados de verano a otoño para que coincidiera con la víspera del Día de Todos los Santos. Sí, vale, piensa Art. Los dominicanos ya pueden decir misa, pero todo gira en torno a la muerte. A los mexicanos no les importa hablar de la muerte. Le dan muchos nombres. La señora guapa, la flaca, la huesuda o solo la muerte. No intentan mantenerla alejada. Están muy unidos con la muerte. Son carne y uña. Mantienen lazos firmes con los muertos. El Día de los Muertos. Los vivos van a visitar a los muertos. Preparan platos muy laboriosos. Se los llevan al cementerio. Se sientan y comparten una sabrosa comida con sus seres queridos. Mierda, piensa Art. Me gustaría compartir una sabrosa comida con mi familia viva. Viven en la misma ciudad. Ocupan el mismo tiempo y espacio físico. Y no obstante, vivimos en diferentes planos de existencia. Firmó los papeles del divorcio poco después de enterarse de los asesinatos de Pilar Méndez y sus dos hijos. ¿Un simple reconocimiento de una realidad inevitable o una forma de penitencia? Se preguntó. Sabía que compartía cierta responsabilidad por la muerte de los niños. Que había colaborado en poner en marcha la espantosa máquina en el mismo momento en que susurró en los oídos de Tío la falsa confirmación de que Güero Méndez era el imaginario informador mamada. De modo que cuando corrió la voz por los canales de inteligencia, los rumores de que los Barrera habían decapitado a Pilar y arrojado a sus hijos desde un puente de Colombia, Art tomó una pluma por fin y firmó los papeles de divorcio que llevaban meses encima de su mesa. Concedió la custodia absoluta de los niños a Alty. Estoy agradecida, Art, dijo ella. Pero ¿por qué ahora? Castigo, pensó él. Yo también he perdido dos hijos. No los ha perdido, por supuesto. Los ve cada dos fines de semana y un mes en verano. Va a los partidos de voleibol de Cassie y a los partidos de béisbol de Michael. Asiste religiosamente a las asambleas escolares, las obras de teatro, los recitales de ballet, las reuniones de padres y profesores. Pero es una especie de obligación. Por definición, los escasos momentos de espontaneidad no tienen lugar durante el tiempo estipulado y se pierde pequeñas cosas. Prepararles el desayuno, leer cuentos, pelearse en el suelo. La triste realidad es que no existe eso llamado tiempo de calidad, sino solo tiempo. Y se echa de menos. También echa de menos a Alty. Dios, ¿cómo la echa de menos? Pero tú la expulsaste de tu lado, piensa. ¿Y para qué? ¿Para convertirme en el señor de la frontera? Así le llaman ahora en la DEA. A sus espaldas, claro está. A excepción de Sagh, que se lo dice a la cara. Entra en su despacho con una taza de café y pregunta ¿cómo está el señor de la frontera esta mañana? Desde un punto de vista técnico es el jefe del destacamento especial de la frontera sudoeste y dirige un grupo de coordinación de todas las agencias que combaten en la guerra contra las drogas. La DEA, el FBI, la patrulla de fronteras, aduanas e inmigración, la policía local y estatal. Todos se hallan bajo el mando de Art Keller. Con base en San Diego. Tiene una oficina enorme y personal en consonancia. Es una posición de poder, justo la que exigió a John Hobbs. También es miembro del comité vertical. Es un grupo pequeño. Consiste en John Hobbs y él, que coordina las actividades de la DEA y la CIA en las Américas para evitar que se hagan la zancadilla mutuamente. Ese es el propósito oficial. El extraoficial es evitar que Art Keller haga algo que estropee los planes de la compañía. Ese fue el trato. Art consiguió el destacamento especial de la frontera del sudoeste para poder continuar su guerra contra los Barrera. A cambio, pasa por el aro. Día de los muertos, piensa sentado en un coche aparcado en una calle de la joya. No estaría mal ir a depositar caramelos sobre mi propia tumba. Entonces ve a Nora Haydn salir de la tienda de modas. Es una persona de costumbres y así lo ha sido durante los meses que la ha tenido bajo vigilancia. La primera vez que llamó su atención fue gracias a sus fuentes de Tijuana. El rumor de que Adán Barrera tenía una novia, una amante, que había alquilado un apartamento en el distrito de Río y la iba a ver con regularidad. Un descuido impropio de Adán. Elegir a una mujer norteamericana para ser infiel, piensa Art, mientras ve a la mujer acercarse por la acera con bolsas de compras en ambas manos. Algo extraño en Adán, que tenía fama, al menos hasta hace poco, de ser un devoto padre de familia. Pero Art comprende la tentación cuando ve a Nora. Tal vez la mujer más hermosa que ha visto en su vida. Por fuera, piensa, al recordar que esta puta se está tirando a Adán Barrera. En plan profesional. Había ordenado seguirla tres meses antes, cuando había vuelto a cruzar la frontera. Obtuvo un nombre y una dirección. Y muy pronto, algo más. Halley Saxon. La DEA tenía fichada a la madame desde hacía años. Y también el IRS. El departamento de policía de San Diego lo sabía todo sobre la Casa Blanca, por supuesto. Pero nadie había efectuado el menor movimiento, porque la lista de clientes de Halley Saxon era un avispero político que nadie tenía pelotas de remover. Y ahora resulta que la segundera de Adán es una de las mejores chicas de Halley. Mierda, piensa Art. Si Halley Saxon fuera Mary Kay, a estas alturas Nora Hayden sería la propietaria de una flota de Cadillacs. Espera a que se acerque un poco más. Sale del coche. Exhibe su identificación. —Tenemos que hablar, señorita Hayden. —Me parece que no. Tiene unos ojos azules asombrosos y su voz es educada y segura de sí misma. Art, tienes que recordarte que solo es una puta. —¿Por qué no vamos a sentarnos en mi coche? —sugiere Art. —¿Por qué no? Empieza a alejarse, pero él la toma por el codo. —¿Por qué no ordeno que detengan a su amiga Halley Saxon por dirigir una casa de prostitución? —Perdona Art. —¿Por qué no cierro su negocio de una vez por todas? Nora deja que la conduzca hasta el coche. Art abre la puerta del pasajero y ella sube. Después Art da la vuelta y se sienta en el asiento del conductor. Nora consulta sin disimulo su reloj. —Mi intención es ir al cine a la sesión de la una y cuarto. —Hablemos de su novio —dice Art. —¿Mi novio? O Barrera es su cliente. Enséñeme la jerga. —Ella ni pestañea. Es mi amante. —¿Le paga por el privilegio? Eso no es asunto suyo. ¿Sabe de qué vive su amante? Es restaurador. Venga, Nora. —Señor Keller, digamos que siento simpatía por ciertos placeres que la sociedad considera ilegales. —Sí, vale —dice Art. ¿Qué me dice del asesinato? ¿Le parece bien? —Adán nunca ha matado a nadie. Pregúntele por Ernie Hidalgo, ya que estamos en ello. Pregúntele por Pilar Méndez. Le cortaron la cabeza. Y por sus hijos. ¿Sabe qué hizo su novio con ellos? Los arrojó desde un puente. Eso es una vieja patraña que Güero Méndez ha propagado. ¿Es eso lo que le dijo Adán? —¿Qué desea, señor Keller? —Es una mujer de negocios, piensa Art. Va al grano. Bien, ha llegado el momento de efectuar tu lanzamiento. No la cagues. Su colaboración —dice Art. Quiere que le informe sobre... Digamos que se encuentra en una posición única para... Ella abre la puerta del coche. Voy a llegar tarde a la película. Art la detiene. Vaya a la sesión de más tarde. —No tiene derecho a retenerme contra mi voluntad —replica Nora. No he cometido ningún delito. —Permítame que le explique algunas cosas —dice Art. Sabemos que los Barrera tienen dinero invertido en el negocio de Halley y Saxon. Solo eso puede provocarle problemas económicos. Si alguna vez han utilizado la casa para celebrar un encuentro, a Halley le caerán un mínimo de 20 años y será culpa de usted. No obstante, tendrá mucho tiempo para pedirle disculpas, porque la encerraré en la misma celda. —¿Puede explicarme de dónde proceden todos sus ingresos, señorita Hayden? ¿Sabe de dónde sale el dinero que Adán le está pagando por ser su amante? ¿O está lavando el dinero de las drogas junto con las sábanas sucias? —Está metida en un pozo muy profundo, señorita Hayden. Pero puede salvarse. Incluso puede salvar a su amiga Halley. Le estoy tendiendo la mano. Acéptela. Ella le dirige una mirada de puro odio. —Me da igual —piensa Art. No necesito que me quieras, solo que hagas lo que quiero. —Si pudiera hacer lo que ha dicho que puede hacer a Halley —dice Nora con calma—, ya lo habría hecho. En cuanto a lo que pueda hacerme a mí, haga lo que pueda. Se dispone a salir de nuevo. —¿Y parada? —pregunta Art. —¿También se lo está tirando? —Porque saben que ha ido a ver al cura a Guadalajara e incluso a San Cristóbal en numerosas ocasiones. Ella se vuelve y le fulmina con la mirada. —Es usted un pedazo de cabrón. No lo dude. Por si quiere saberlo, Juan y yo somos amigos. —¿Sí? —pregunta Art. —¿Seguiría siendo amigo suyo si supiera que es una puta? —Lo sabe. —Me quiere igual —piensa Nora. —¿Sabe que se ha vendido a un cabrón asesino como Adán Barrera? —pregunta Art. —¿Seguiría siendo amigo suyo si lo supiera? —¿Quiere que descuelgue el teléfono y le llame? —Hace tiempo que nos conocemos. —Lo sé —piensa Nora. Me ha hablado de ti. Lo que no me contó era lo horrible que eras. —Haga lo que le dé la gana, señor Keller —dice Nora. Me da igual. ¿Puedo irme? —De momento. Nora sale del coche y baja por la calle. Su falda revolotea alrededor de sus hermosas piernas bronceadas. —Tan serena como si acabara de tomar el té con una amiga —piensa Art. —Capullo de mierda —piensa. La has cagado. —Pero me encantaría saber, Nora, si le cuentas a Adán nuestra pequeña charla. —México, 1994. Adán se ha pasado todo el día en cementerios. Tenía que visitar nueve tumbas, construir nueve altarcitos, preparar nueve laboriosas comidas, nueve miembros de la familia asesinados por Güero Méndez en una sola noche. Hace apenas un mes. Sus hombres, vestidos con el uniforme negro de los federales, los habían sacado de sus casas o secuestrado en plena calle en Ciudad de México y Guadalajara, conducido a pisos francos y torturado, para luego arrojar sus cadáveres en esquinas concurridas con el propósito de que los encontraran los barrenderos al amanecer. Dos tíos, una tía y seis primos. Dos de ellos, mujeres. Una de las primas era una abogada que trabajaba para el pasador, pero los demás no estaban implicados en los negocios de droga de la familia. Su única relación era ser parientes de Miguel Ángel, Adán y Raúl. Con eso fue suficiente. Bien, fue suficiente para Pilar, Güerito y Claudia, ¿verdad? Piensa Adán. Méndez no inició esta historia de diez marfamilias. Fuimos nosotros. Por lo tanto, todos los que sabían algo en México del tráfico de drogas se esperaban el septiembre sangriento de Méndez. La policía local apenas investigó los asesinatos. ¿Qué se creían? Era la opinión general. Asesinaron a su mujer y a sus hijos. Y no sólo los asesinaron, sino que enviaron a Méndez la cabeza de su esposa y una cinta de vídeo de sus hijos cayendo desde el puente. Fue demasiado, incluso para México, incluso para los narcotraficantes. El pasador de los Barreras se convirtió en alguien inaceptable. Y si Méndez se vengó asesinando miembros de la familia Barrera, bien era de esperar. Así que Adán ha tenido un día ocupado. Ha empezado a primera hora de la mañana con las tumbas de Ciudad de México. Después ha volado a Guadalajara para cumplir sus deberes. Y después un veloz vuelo a Puerto Vallarta, donde su hermano Raúl, muy propio de él, daba una fiesta. «Anímate», dice Raúl a Adán cuando llega al club. «Es el día de los muertos». Sí, han tenido algunas bajas, pero también han causado algunas. «Tal vez deberíamos llevar comida a sus tumbas también», dice Adán. «Mierda, nos arruinaríamos si lleváramos comida a todos los tíos que hemos mandado al infierno», dice Raúl. «Que les den por el culo, ya les darán de comer sus familias». Los Barrera contra el mundo. La cocaína de Cali contra la cocaína de Medellín. Si Adán no hubiera cerrado el trato con los hermanos Orejuela, hoy serían los Barrera quienes recibirían caramelos y flores. Pero con el suministro regular de producto desde Cali, tienen los hombres y el dinero necesarios para librar la guerra. Y la batalla por la plaza ha sido sangrienta, pero sencilla. Raúl ha presentado a los traficantes locales una clara elección. ¿Quieres ser distribuidor de Coca-Cola o distribuidor de Pepsi? Tienes que elegir. No puede ser ambas cosas, Coca o Pepsi, Ford o Chevy, Hertz o Avis. O uno u otro. Alejandro Cazares, por ejemplo, había elegido coca. El inversor en bienes raíces, hombre de negocios y traficante de drogas de San Diego, había declarado su lealtad a Güero Méndez y su cadáver fue encontrado en su coche en una polvorienta calle de tierra de San Isidro. Y Billy Brennan, otro traficante de San Diego, fue encontrado con una bala en la cabeza en la habitación de un motel de Pacific Beach. Los polis norteamericanos se quedaron perplejos cuando descubrieron que ambas víctimas tenían una lata de Pepsi embutida en la boca. Güero Méndez se desquitó, por supuesto. Eric Mendoza y Salvador Marechal prefirieron Pepsi. Y sus cuerpos carbonizados fueron encontrados en sus coches todavía humeantes en un solar desierto de chula vista. Los Barrera contestaron del mismo modo y durante unas semanas chula vista se convirtió en un aparcamiento de coches incendiados con cuerpos carbonizados dentro. Pero los Barrera estaban dejando claro algo. Estamos aquí, pendejos. Güero está intentando dirigir la plaza desde Culiacán, pero nosotros estamos aquí. Podemos extender la mano y tocar a quien nos dé la gana, en Baja o en San Diego. Y si Güero es tan duro, ¿por qué no puede tocarnos en nuestro territorio de Tijuana? ¿Por qué no nos ha matado Güero? La respuesta es sencilla, amigos míos. Porque no puede. Está trincherado en su mansión de Culiacán. Y si queréis militar en su bando, adelante, hermanos. Pero él está allí y nosotros estamos aquí. La falta de acción de Güero es una demostración de debilidad, no de fuerza. Porque la verdad es que se está quedando sin recursos. Puede que domine Sinaloa con mano de hierro. Pero su amado estado natal carece de accesos al mar. Sin poder utilizar la plaza, Güero tiene que pagar al verde para transportar droga a través de Sonora. O pagar a Abrego para transportarla a través del golfo. Y no cabe duda de que esos dos avariciosos bastardos le cargan una buena cantidad por cada gramo de producto que atraviesa sus territorios. No, Güero está casi acabado. Y la matanza de los tíos, la tía y los primos de los Barrera, era el último coletazo de un pez moribundo sobre la cubierta de un barco. Es el Día de los Muertos y Adán y Raúl aún siguen con vida. Algo que vale la pena celebrar. Cosa que hacen en su nueva disco de Puerto Vallarta. Güero Méndez peregrina al cementerio de los Jardines del Valle en Culiacán, hasta una cripta anónima con columnas talladas en mármol, esculturas en bajo relieve y una cúpula adornada con frescos de dos angelitos. Dentro hay las tumbas de su mujer y sus hijos. Fotografías en color encerradas en cajas de cristal cuelgan de la pared. Claudia y Güerito, sus dos angelitos. Pilar, su querida esposa, seducida pero aún amada. Güero ha traído la ofrenda a los muertos. Para sus angelitos, papel picado, papel de seda cortado en forma de esqueletos y calaveras de animalitos. Y galletas y caramelos en forma de calavera con sus nombres en azúcar escarchado. Y juguetes, muñequitas para ella, soldaditos para él. Para Pilar ha traído flores, los tradicionales crisantemos maravillas y celosías, que forman cruces y guirnaldas, y un ataúd hecho de azúcar hilado. Y las galletitas con semillas de amaranta que tanto le gustaban. Se arrodilla delante de las tumbas y deposita sus ofrendas y después vierte agua fresca en tres cuencos para que puedan lavarse las manos antes de comer. Fuera, una pequeña banda norteña toca música alegre bajo el ojo vigilante de un pelotón de sicarios. Güero deja una toalla limpia al lado de cada cuenco. Después erige un altar, distribuye con cuidado las velas votivas y los platos de arroz y judías, pollo con salsa de mole, calabazas y ñames escarchados. Enciende una varilla de incienso y se sienta en el suelo. Comparte recuerdos con ellos. Buenos recuerdos de pícnics, zambullidas en lagos de montaña, partidos familiares de fútbol. Habla en voz alta, oye sus respuestas en la cabeza. Una música más dulce que la que están tocando fuera. Pronto me reuniré con vosotros, dice a su mujer y a sus hijos. No muy pronto, pero pronto. Antes hay mucho trabajo que hacer. Antes tengo que preparar una mesa para los Barrera y cargarla de fruta amarga y de calaveras de caramelo con sus nombres, Miguel Ángel, Adán, Raúl, y enviar sus almas al infierno. Al fin y al cabo es el día de los muertos. La disco, piensa Adán, es un monumento a la vulgaridad. Raúl ha construido la sirena con demás submarinos. Una grotesca sirena de neón preside la entrada, y cuando entras las paredes interiores están esculpidas como arrecifes de coral y cavernas submarinas. Toda la pared izquierda es un enorme depósito que contiene 2.000 litros de agua salada. El precio del cristal consiguió que Adán se estremeciera, dejando aparte el coste de los peces exóticos tropicales. Cirujanos amarillos, azules y púrpura a 200 dólares cada uno. Un pez globo a 300, un pez payaso a 500, de un hermoso color amarillo y lunares negros. Después los costosos corales, y por supuesto Raúl los quiso de varios tipos. Coral cerebro abierto, coral hongo, coral flor, en forma de dedos que se alzan del fondo submarino como un marinero ahogado. Y rocas vivas, con algas calcificadas que proyectan destellos de púrpura bajo las luces. Las anguilas, morenas copo de nieve negras y blancas, morenas marrones a franjas negras, asoman la cabeza por los agujeros de la roca y los corales. Y hay cangrejos que corretean sobre las rocas y gambas que flotan en la corriente creada mediante impulsos eléctricos. El lado derecho está dominado por una cascada de verdad. Eso es absurdo, protestó Adán cuando estaba en construcción. ¿Cómo puedes poner una cascada submarina? Quería una, punto, fue la contestación de Raúl. Bien, ya tengo la respuesta, pensó Adán. Quería una. Y debajo de la cascada hay una gruta con rocas lisas que sirven de cama a las parejas. Y Adán se alegra de que, por motivos higiénicos, la cascada rocíe regularmente la gruta. Las mesas del club son de metal retorcido y oxidado, y la superficie de madre perla con conchas incrustadas. La pista de baile está pintada como el fondo del mar, y la cara iluminación crea un efecto de ondulación azul, como si los bailarines estuvieran nadando bajo el agua. El lugar costó una fortuna. Puedes construirlo, había advertido Adán a Raúl, pero será mejor que dé dinero. ¿No lo hacen todos? replicó Raúl. En justicia era cierto, tuvo que admitir Adán. Raúl podía tener un gusto aterrador, pero es un genio creando clubes nocturnos y restaurantes de moda, centros de beneficios per se y de incalculable valor para blanquear los narcodólares que ahora fluyen desde el norte, como un profundo río verde. El lugar está atestado de gente, no sólo porque es el Día de los Muertos, sino porque La Sirena es un éxito rotundo, incluso en esta ciudad tan competitiva. Y durante la orgía alcohólica anual, conocida como vacaciones de primavera, los universitarios norteamericanos acudirán en bandadas al club para gastar todavía más dólares limpios norteamericanos. Pero esta noche la clientela es sobre todo mexicana. La mayoría amigos y socios comerciales de los hermanos Barrera que han venido a celebrar el día con ellos. Hay algunos turistas norteamericanos que han conseguido hacerse un hueco y también un puñado de europeos, pero no hay problema. Esta noche no se hablará de negocios ni ninguna noche. Existe la regla no escrita de que los negocios legales de los complejos de ocio veraniegos están al margen de cualquier actividad relacionada con el narcotráfico. Nada de negocios, nada de reuniones y, sobre todo, nada de violencia. Después de los narcóticos, el turismo es la mayor fuente de divisas del país, de manera que nadie quiere asustar a los norteamericanos, ingleses, alemanes y japoneses que dejan sus dólares, libras, marcos y jens en Mazatlán, Puerto Vallarta, Cabo San Lucas y Cozumel. Todos los cárteles son propietarios de clubes nocturnos, restaurantes, discos y hoteles en estas ciudades, de modo que tienen intereses que proteger. Unos intereses que saldrían mal parados si un turista recibiera una bala perdida. Nadie quiere coger un periódico y ver titulares acerca de un tiroteo sangriento, con fotos de cadáveres tirados en la calle. De modo que los pasadores y el gobierno han llegado a un próspero acuerdo del tipo, llévaoslo a otro sitio, chicos. Hay demasiado dinero en juego para cagarla. En estas ciudades puedes jugar, pero tienes que jugar limpio. Y esta noche no cabe duda de que están jugando, piensa Adán, mientras ve a Fabián Martínez bailar con tres o cuatro alemanas rubias. Hay demasiados negocios de qué ocuparse. El ciclo incesante del producto que va al norte y el dinero que va al sur. Existen los acuerdos comerciales constantes con los Orejuela, después del movimiento de la cocaína desde Colombia a México. El sempiterno desafío de que llegue sana y salva a Estados Unidos y se convierta en crack, de venderla a los minoristas, de recoger el dinero, de transportar el dinero hasta México y blanquearlo. Una parte del dinero se destina al ocio, pero otro tanto va a parar a los sobornos. Plata o plomo. Es sencillo. Uno de los lugartenientes de los Barrera va al comandante de la policía local o a cualquier oficial del ejército al mando con una bolsa llena de dinero y le da a elegir con estas palabras exactas. Plata o plomo. Es lo único que hace falta decir. El significado está muy claro. Puedes enriquecerte o morir. Tú eliges. Si deciden enriquecerse es asunto de Adán. Si deciden morir es asunto de Raúl. La mayoría prefieren enriquecerse. Coño, piensa Adán. La mayoría de los polis planeaban enriquecerse. De hecho, tenían que comprar sus cargos a sus superiores o pagar una cuota mensual de mordida. Era como en una franquicia. Burger King, Taco Bell, Max Sobornos. El dinero más fácil del mundo. Dinero gratis. Solo hacer la vista gorda. Estar en otro sitio. No ver nada. No oír nada. No decir nada. Y el pago mensual llegará completo y puntual. Y la guerra, reflexiona Adán, mientras ve a la gente bailar bajo la luz azul centelleante, ha supuesto una bonificación para la pasma y el ejército. Méndez paga a sus polis para que confisquen nuestra droga. Nosotros pagamos a nuestros chicos para que confisquen la de Méndez. Es un buen acuerdo para todos, excepto para aquel a quien le confiscan la droga. Digamos que la policía estatal de baja se apodera de cocaína de güero, valorada en un millón de dólares. Nosotros les pagamos una cuota de descubridor, de 100.000 dólares. Aparecen como héroes en los periódicos y quedan como buenos chicos delante de los yanquis. Y, tras un intervalo decente, nos venden aquel cargamento valorado en un millón de dólares por 500.000. Es un trato en el que todo el mundo sale ganando. Y eso solo en México. También hay que pagar a los agentes de aduanas de Estados Unidos para que hagan la vista gorda cuando coches cargados de coca, hierba o heroína cruzan sus puestos. 30.000 dólares por cargamento, sea cual sea. Y aún así, no existe garantía de que el coche vaya a cruzar por un puesto de control limpio, aunque hayas comprado edificios de apartamentos desde cuyos tejados se dominan los pasos fronterizos y tengas apostados vigías que están en contacto por radio con tus conductores e intenten encaminarles hacia los carriles correctos. Pero cambian con frecuencia y de manera arbitraria a los agentes de aduanas, de modo que si envías una docena de coches a la vez que vayan a cruzar la frontera por San Isidro y Otá y Mesa, esperas que al menos nueve o diez lo consigan. Están los sobornos a los polis de San Diego, Los Ángeles, San Bernardino, lo que quieras. Y a la policía estatal y a los departamentos del sheriff. Y a las secretarias y mecanógrafas de la DEA para que te pasen información sobre las investigaciones en marcha o con qué tecnología se están llevando a cabo. O incluso ese extraño, extrañísimo agente de la DEA que se ha vendido, pero son pocos y están muy alejados entre sí. Porque entre la DEA y los cárteles mexicanos todavía existe una enemistad mortal debido al asesinato de Ernie Hidalgo. Art Keller se encarga de eso. Y menos mal, piensa Adán, porque la obsesión vengativa de Keller podría costarme dinero a corto plazo. Pero a la larga me hace ganar dinero. Y esto es lo que los norteamericanos no consiguen llegar a comprender. Que lo único que consiguen es aumentar el precio y hacernos ricos. Sin ellos, cualquier bobo con un camión viejo o una barca agujereada con motor fuera borda podría transportar drogas al norte. Y entonces el precio no compensaría el esfuerzo. Pero tal como están las cosas, hacen falta millones de dólares para mover las drogas. Y en consonancia, los precios son altísimos. Los norteamericanos se apoderan de un producto que crece literalmente en los árboles y lo transforman en una mercancía valiosa. Sin ellos, la cocaína y la marihuana serían como las naranjas. Y en lugar de ganar miles de millones pasándolas de contrabando, yo ganaría unos pocos centavos trabajando como un negro en algún campo de California, recogiéndolas. Y lo más divertido de todo reside en que el propio Keller es también un producto. Porque yo gano millones vendiendo protección contra él, cobrando miles de dólares por el uso de nuestros polis, soldados y agentes de aduanas a los contratistas independientes que quieren transportar su producto a través de la plaza. Agentes de aduanas, guardia costera, equipos de vigilancia, comunicaciones... Es lo que la pasma mexicana valora y la norteamericana no. Somos socios, mi hermano Arturo, de la misma empresa. Camaradas en la guerra contra las drogas. No podríamos existir el uno sin el otro. Adán ve a dos chicas de aspecto nórdico que se colocan bajo la cascada para dejar que el chorro moje sus camisetas y exhibir los pechos a sus admiradores, que son numerosos. La música retumba, el baile es frenético, la bebida fluye sin parar. Es el Día de los Muertos y casi toda la gente que ha venido esta noche son viejos amigos de Culiacán o Badiraguato. Y si eres un narco de Sinaloa, tienes muchos muertos a los que recordar. Hay un montón de fantasmas en esa fiesta. La guerra ha sido sangrienta. Pero, piensa Adán, con suerte casi ha terminado y volveremos a los negocios propiamente dichos. Porque Adán Barrera ha reinventado el negocio de la droga. La forma tradicional de cualquier pasador mexicano era la pirámide. Como en las familias de la mafia siciliana había un padrino, un jefe y después capitanes, soldados y cada nivel sustentaba al siguiente. Los niveles inferiores ganaban muy poco dinero, a menos que pudieran construir niveles por debajo, que a su vez los sustentaban, pero ganaban muy poco. Todo el mundo, salvo los idiotas, comprendían el problema de la pirámide. Si entras pronto, te forras. Si entras tarde, estás jodido. Todo ello condujo a Adán, después de analizar el problema, a crear motivaciones para salir y crear una pirámide nueva. La pirámide también era demasiado vulnerable a la agresión de las fuerzas de la ley. Lo único que se necesitaba, pensó Adán, era un dedo, un chivato, un soldado insatisfecho de los niveles inferiores, que podía delatarte a la pasma y derrumbar la estructura piramidal integrada. Todos los cabecillas de las cinco familias de Nueva York están ahora en la cárcel y sus familias han entrado en un pronunciado e inevitable declive. Fue Adán quien se cargó la pirámide y la sustituyó por una estructura horizontal. Bien, casi horizontal. Su nueva organización sólo tenía dos niveles, los hermanos Barrera arriba y todos los demás debajo. Pero a la misma altura. Queremos empresarios, no empleados, explicó Adán a Raúl. Los empleados cuestan dinero, los empresarios ganan dinero. La nueva estructura creó un creciente grupo de hombres de negocios independientes, bien recompensados y muy motivados, que pagaban el 12% de sus ganancias a los Barrera y de buena gana. Ahora sólo había un nivel al que sustentar. Y dirigías tu propio negocio, corrías tus propios peligros, recibías tus propias recompensas. Y Adán se encargaba de que las recompensas potenciales fueran mayores para los empresarios emergentes. Reconstruyó su cártel de baja sobre ese principio, permitiendo, no alentando, a su gente que se independizara. Redujo sus impuestos al 12%. Concedió préstamos a un interés bajo para reunir el capital de lanzamiento. Les facilitó acceso a servicios financieros, por ejemplo, blanqueo de dinero. Todo a cambio de la simple lealtad al cártel. El 12% de muchos, había explicado Adán a Raúl cuando propuso la drástica reducción de impuestos, sumará más que el 30% de unos pocos. Había tenido en cuenta las lecciones de la revolución Reagan. Podían ganar más dinero bajando impuestos que elevándolos porque los impuestos menores permitían que más empresarios se integraran en el negocio. Ganaran más dinero y pagaran más impuestos. Raúl es de la opinión que el plomo, no el nuevo modelo de negocio, está ganando la guerra contra Méndez. Y en cierto sentido tiene razón. Pero Adán está convencido de que el factor más poderoso es la pura fuerza de la economía. Los Barrera han arruinado a Güero Méndez. Puedes vender Coca-Cola con un 30% de recargo o Pepsi con un 20% de recargo. Tú eliges. Una elección fácil. Puedes vender Pepsi y ganar un montón de dinero. O Coca-Cola y ganar menos dinero. Hasta que Raúl te mate. De pronto había un montón de distribuidores de Pepsi. Tenías que ser idiota para elegir el plomo de la Coca-Cola en lugar de la plata de la Pepsi. Plata o plomo. El yin y el yang del nuevo cártel de baja. Negociar con Adán y obtener plata o negociar con Raúl y obtener plomo. Una estructura que inclinó la balanza de baja en contra de Güero Méndez. Tardó demasiado en comprender lo que estaba pasando y cuando lo hizo no pudo bajar sus precios porque no podía mover suficiente cocaína a través de la plaza. Y tenía que desembolsar el 30% para moverla a través de Sonora o el golfo. No, tuvo que admitir Raúl. El trato del 12% había sido un acto de gran genialidad. Es perfecto para tipos como Fabián Martínez y el resto de los Junior. Las reglas eran sencillas. Les decías a los Barrera cuándo ibas a trasladar el producto, fuera cual fuese, cocaína, marihuana o heroína, el peso y cuál era tu precio de venta acordado, por lo general entre 14.000 y 16.000 dólares por kilo. Y en qué fecha pensabas entregarlo al minorista en Estados Unidos. Luego tenías 48 horas después de esa fecha para pagar a los Barrera el 12% del precio de venta acordado. El precio acordado era una simple garantía sobre un mínimo. Si lo vendías por menos, seguías debiendo el porcentaje sobre el precio acordado. Si lo vendías por más, debías el porcentaje sobre el precio aumentado. Si eras incapaz de entregar el dinero antes de dos días, lo mejor era sentarse con Adán y acordar un plan de pago. O sentarse con Raúl y... plomo o plata. El 12% era sólo por transportar droga a través de la plaza. Si querías llegar a acuerdos independientes con la policía local, los federales o cualquier comandante para garantizar la seguridad de tu cargamento, estupendo. Pero si te pillaban, seguías debiendo el 12%. Si querías que los Barrera se encargaran de las medidas de seguridad, estupendo también, pero te costaba el precio de la mordida más una cuota de gestión. Pero en ese caso, los Barrera garantizaban la seguridad de tu cargamento en el lado mexicano de la frontera. Si lo capturaban, te reembolsaban el coste entero del cargamento. En el caso de la cocaína, por ejemplo, los Barrera te pagaban el precio de compra que habías negociado con el cártel de los Orejuela de Cali, no el precio al por menor que esperabas obtener en Estados Unidos. Si comprabas a los Barrera, el paquete de seguridad, la seguridad de tu cargamento estaba garantizada por completo desde el momento en que llegaba a baja hasta que alcanzaba la frontera. Ningún otro traficante intentaría apoderarse de él. Ningún bandido intentaría robarlo. Raúl y sus sicarios se encargaban de eso. Tendrías que estar muy loco para intentar apropiarte de un cargamento cuya seguridad dependía de Raúl Barrera. Los Barrera también ofrecían servicios financieros. Adán quería facilitar a la mayor cantidad de gente posible la incorporación al negocio, de modo que nunca había que adelantar el 12%. No tenías que pagarlo hasta después de haber vendido la mercancía. Pero los Barrera daban un paso más. Te ayudaban a blanquear el dinero una vez que habías vendido tu cargamento, un producto que les proporcionaba beneficios complementarios. La tasa vigente por blanqueo de dinero era del 6,5%, pero los banqueros sobornados cedían a los Barrera un rappel del 5%, de manera que Adán ganaba un 1,5% más de cada dólar de cada cliente. Una vez más, no estabas obligado a lavar tu dinero por mediación de los Barrera. Eras un hombre de negocios independiente. Podías hacer lo que te diera la gana. Pero si acudías a otros y te engañaban o embargaban el cargamento, si la policía de aduanas de Estados Unidos te requisaba el dinero al cruzar la frontera, tú te lo habías buscado, mientras que los Barrera te garantizaban el dinero. Todo lo que ingresabas en sucio te lo devolvían limpio, al cabo de tres días laborables, menos el 6,5%. Y esta ha sido la revolución de baja de Adán Barrera. Actualizar el negocio de la droga. Miguel Ángel Barrera introdujo el negocio de la droga en el siglo XX, dijo un narcotraficante. Adán lo está reconduciendo al siglo XXI. Y de paso, derrotando a Güero Méndez, piensa Adán. Si no puede mover su cocaína, no puede pagar la mordida. Si no puede pagar la mordida, no puede mover la cocaína. Entre tanto, nosotros estamos construyendo una red veloz, eficiente y emprendedora, utilizando la tecnología y los mecanismos financieros más nuevos y mejores. La vida es estupenda, piensa Adán en este Día de los Muertos. El Día de los Muertos, piensa Callan, cojonudo. ¿Es que cada día no es el Día de los Muertos? Está tomando unas copas en la barra de la sirena. Si quieres un desafío, intenta tomarte un whisky sin hielo en un bar de playa mexicano. Le dices a un tipo que quieres una copa sin la puta sombrilla y te mira como si le hubieras arruinado el día. De todos modos, Callan lo hace. Eh, viejo, ¿está lloviendo? No. Pues entonces no necesito esto, ¿verdad? Y si quisiera zumo de frutas, amigo, pediría un zumo de frutas. Pero el único zumo que me apetece es el de cebada. Vitamina C irlandesa. El agua de la vida. Lo cual no deja de ser divertido, piensa Callan. Cuando piensas en cómo me gano la vida, en lo que he hecho siempre, básicamente, cancelar reservas de gente. Lo siento, señor. Se va a marchar pronto. Sí, pero... Ni pero ni nada. Salga de la piscina. Ya no trabaja para la familia Chimino, pero Salescachi aún tiene la última palabra. Callan se está relajando en Costa Rica, esperando a que amainara la tormenta de mierda de Nueva York cuando Escachi fue a verle. ¿Te apetece ir a Colombia? Le preguntó a Callan. ¿Para qué? Para ponerse en contacto con algo llamado más. Fue la respuesta. Muerte a secuestradores. Escachi explicó que había empezado en el 81, cuando el grupo insurgente de izquierdas M-19 secuestró a la hermana del señor de la droga colombiano, Fabián Ochoa, y pidió un rescate. Sí, un buen plan de negocios, pensó Callan. Secuestrar a la hermana de un jefe. Como si Ochoa fuera a pagar, ¿verdad? Lo que hizo el magnate de la coca fue, dijo Escachi, convocar a 223 socios y obligarles a desembolsar a cada uno 20.000 dólares en metálico y 10 de sus mejores pistoleros. Haced los cálculos. Es una suma de cuatro millones y medio de pavos y un ejército de más de 2.000 matones. Escucha esto, dijo Escachi. Esos tíos volaron sobre un estadio de fútbol en helicóptero y lanzaron folletos anunciando lo que iban a hacer. Que consistía, básicamente, en arrasar Cali y Medellín como perros rabiosos cargados de crack. Irrumpir en casas, sacar a estudiantes universitarios de sus clases, matar a tiros a algunos sin más trámites y llevar a otros a pisos francos para interrogarlos. La hermana de Ochoa fue liberada sana y salva. ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Preguntó Callan. Escachi se lo cuenta. En el 85 el gobierno colombiano pactó una tregua con varios grupos izquierdistas que formaban una alianza llamada la Unión Patriótica, que consiguió 14 escaños en las elecciones del 86. Vale, dijo Callan. Nada de vale, replicó Escachi. Esos tipos son comunistas, sin. Escachi se lanzó a una diatriba feroz, cuya idea principal consistía en que nosotros luchábamos contra los comunistas para que la gente tuviera democracia. Y que los jodidos desagradecidos nos daban la espalda y votaban a los comunistas. Lo que Sal estaba diciendo, supuso Callan, era que la gente debía tener democracia, pero no tanta. Tenían total y absoluta libertad para elegir a quienes nosotros queríamos. Mas va a hacer algo al respecto, dijo Escachi. Les iría bien un hombre de tu talento. Tal vez, pensó Callan, pero no van a conseguir a un hombre de mi talento. No sé cuál es la relación de Escachi con más, pero no tiene nada que ver conmigo. «Creo que voy a volver a Nueva York», dijo Callan. Al fin y al cabo, Johnny Boy se hallaba al frente de la familia, y Johnny Boy no tenía motivos para dar otra cosa a Callan que no fuera amor y amparo. «Sí, puedes hacerlo», dijo Escachi. «Sólo que te están esperando unas tres mil acusaciones federales». «¿Por qué?». «¿Por qué?», dijo Escachi. «Tráfico de cocaína, extorsión, chantaje». «Ha llegado a mis oídos que también te quieren por lo de Big Pauli». «¿Te quieren a ti por lo de Big Pauli, Sal?», pregunta Callan. «¿Qué estás diciendo?». «Tú me metiste en ello». «Escucha, muchacho, tal vez te lo pueda arreglar», dice Escachi, «pero no te haría daño echarnos una manita con esto». Callan no preguntó cómo iba a arreglar Sal, una acusación federal, mandándole a Colombia para ponerse en contacto con una pandilla de vigilantes de la cocaína anticomunistas, porque son cosas que prefieres no saber. Se limitó a aceptar el billete de avión y un pasaporte nuevo, voló a Medellín y se dispuso a trabajar para más. Muerte a los secuestradores resultó ser muerte a los candidatos electos de la Unión Patriótica. Seis recibieron balas en la cabeza en lugar de curar su cargo. «Días de los muertos», piensa Callan, mientras trasiega su copa. «Días de los muertos». Después de eso la cosa se animó. Recuerda, el M-19 se desquitó apoderándose del Palacio de Justicia y más de 100 personas, incluidos varios jueces del Tribunal Supremo, resultaron muertos en el intento de rescate.